Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste a mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy ¿Y qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy ¿Y qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos Conozco a los dos Conozco a los dos